Revelan costosa lista de mercado de Petro. Se elevan 30 millones, gran parte en gaseosas. El senador J.P. Hernández publicó el contrato de suministro de víveres para las casas del jefe de Estado y la vicepresidente de la nación. Al senador de la Alianza Verde revaloró este miércoles en la plenaria del Senado un listado de los productos que consume el presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez, en medio de la entrada de vigencia de los llamados impuestos saludables. Según el congresista, varios de los víveres que recibieron el incremento hacen parte de la dieta del jefe de Estado y la vicepresidente, con lo cual llamó la atención sobre el valor de los mismos. A través de un derecho de petición, J.P. Hernández preguntó al departamento administrativo de la presidencia sobre la lista de mercado, y en la respuesta se juntó a un contrato suscrito con almacenes Éxito, donde se anexan facturas de los productos que reciben la casa privada del primer mandatario, la casa de la vicepresidente, la hacienda Antogrande y la casa de huéspedes ilustres de Cartagena, los cuales suman $30.390.452. Les metieron impuestos a estos alimentos, a quesos, gaseosas, productos de panadería y pastelería, procesados, salchicha, salsa, jamón, paquetes, loncheritas, empanadas, entre otros. 10% más caros los alimentos de la canasta familiar, solamente por los dos meses que vienen, noviembre y diciembre, porque a partir de enero será el 15% y el próximo año un 20%. Hicieron esto con la excusa de grabar los productos de la canasta familiar, que para cuidar la salud de los colombianos, dijo. El congresista calificó esto como hipócrita, al tiempo que reiteró sus críticas a las medidas que ha anunciado el gobierno y que han significado nuevos costos en los bolsillos de los colombianos. Se están agarrando en la plática de los colombianos por todos lados. Se quieren quedar con la plática del empresario, con la plática de las pensiones, con la plática de la salud, con la plática de la gasolina y ahora con la plática que tanto les cuesta a los colombianos metiéndose con los alimentos de los colombianos.